Mirenme, aquí estoy de pie, soy feliz y no hay nada que pueda temer Tengo mis piernas, ojos, dientes, ves y tres dedos por mano y dos pulgares también Mil sonrisas hay Observa bien, hay sonrisas en cualquier lugar Mil sonrisas hay Yo sonrío pues no tengo preocupaciones ya Un baño puede hacerte sentir bien Hasta que se te pega la cortina a la piel El jugo es mi pasión, un gran paso silbo yo más y mis dientes la ve Beberlo es un horror, me gusta oler las flores y ya la ve tal cual y el polen Mi alergia se brotan, los videojuegos me producen buen humor Mas pasa una hora y me darán dolor Mil problemas hay Mira bien y están en cualquier lugar Mil problemas hay Intento continuar sin que importe lo demás Pero el juego no resolví, jefe de dor Y no es lo único que es malo que odio yo En la pantalla hay sol, internet se cae Y el diablo en mi bebida la diluye, basta ya No te escribo y me china fuerzas Estoy harto, no aguanto nada más La vida es lo peor Mira bien pues te vas a deprimir, verás La vida es lo peor Ni esta canción puedo ahora tolerar Gracias por ver el video No te olvido Eso es X